Es un tiro libre. Bale. ¡Gol! ¡Goloso para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Es para caer hasta en la obviedad, Mario. Y este gol viene de donde tenía que llegar, del más fuerte. Y estaba claro. Tanto, tanto al canto de la fuente que al final se rompe. Y era lógico. ¡Gol!